Y ya le decíamos que de cine estaríamos conversando al regreso y justamente vamos a tener el gusto de tener en nuestro estudio a Kiro Russo, el director de esa película que tanto ha sonado en los titulares nacionales y también internacionales. El gran movimiento que muchas alegrías ha traído a la cinematografía de nuestro país y por eso me gustaría darle la bienvenida. ¿Cómo estás Kiro? Bienvenido a la vez. Buenas noches, bueno y un saludo a todos y todas las que nos están viendo ahora, ¿no? Sí, exactamente. Hace unos meses Kiro estuvimos hablando del gran movimiento cuando apenas comenzaba su recorrido por los grandes festivales. ¿Cómo ha sido esta trayectoria hasta hoy? ¿Cuántas alegrías ha traído el gran movimiento? Bueno, Dian, ha sido buenísimo, la verdad. Por ese lado de festivales y cuántos hemos estado en la película internacionalmente, ha sido realmente una alegría para nosotros. Nosotros hemos ganado 32 premios a nivel internacional y hemos ido a más de 100 festivales, ¿no? La verdad ha sido, por ese lado, realmente es una gran satisfacción hacer esta película. Ha habido mucha recepción en diferentes niveles, nivel artístico y también sobre la temática de la película, ¿no es cierto? Así que por ese lado ha estado súper bien. Hace unos días teníamos noticias recientes de premios que habían llegado así fresquitos. Estamos hablando de la 43 edición del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, uno de los festivales que más reconoce el cine que se hace en este circuito latinoamericano. Tiene más de 40 años de trayectoria. Sabemos que por ahí han pasado grandes figuras del cine, grandes películas también. Y el Gran Movimiento se ha llevado a uno de los corales más importantes. Se había llevado cuatro, pero se ha llevado el Gran Coral a cine de ficción, que es uno de los más reconocidos del festival. ¿Qué se sintió además de estar en La Habana compitiendo con tantas buenas películas? Estaba Argentina en 1985, había muchísimas películas en el certamen y que justamente el Gran Movimiento haya sido reconocido en este circuito. ¿Qué se ha sentido? Bueno, la verdad Diana ha sido increíble, porque para mí, siempre lo digo, uno de los objetivos de esta película es que se muestre más a nivel latinoamericano. Me interesa mucho más que se vea en nuestros países, en los países hermanos. Y bueno, obtener un galadón tan importante dentro de lo que es, digamos, algo que está relacionado con el nuevo cine latinoamericano, para mí ha sido realmente increíble. Y también ha sido completamente inesperado, porque en verdad que lo que tiene de especial este festival en La Habana es que lleva todas las producciones latinoamericanas más importantes de cada año, incluso esta vez del año pasado y de este año. Entonces, haber ganado tantos premios es increíble. Y haber destacado entre una cinematografía muy buena, ¿no? Porque realmente había grandes películas compitiendo y realmente ha sido muy emocionante, ¿verdad? Y muy bueno. Justo allá aquí no te hacían una entrevista a Cubasí, un portal digital, que seguramente muchos periodistas se han acercado en La Habana. Y tú decías que una de tus inquietudes sigue siendo hacer un cine que genere más preguntas que respuestas. ¿Sigue siendo así? Totalmente, ¿no? Bueno, la idea un poco, Dian, es hacer un cine diferente. Bueno, y decir eso es un poco también complicado, ¿no? Pero el objetivo realmente de estas películas es tener un diálogo con la gente y por otro lado tener la conciencia desde dónde estamos filmando, ¿no? Hacer un cine que pueda tener un lenguaje además, que pueda abrir el lenguaje del cine, que pueda tener otras perspectivas de lo que es hacer una película y contar una historia. Yo creo que en ese sentido el Gran Movimiento es un viaje completamente diferente, es una película muy para el cine. Y por otro lado estoy muy contento además por el equipo, ¿no? Porque la película nos ha dado muchísimas alegrías y ha sido realmente muy increíble poderla mostrar en La Habana, en un cine tan increíble como el cine Chapin, tan gigante. Obviamente el festival que es tan tradicional, sí, ¿no? O sea, se notaba, yo nunca había ido antes, pero se notaba que hoy en día la gente ya no puede ir tanto al cine. Yo creo que eso es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que me ha llenado de preguntas y me sigue llenando. Los jóvenes ya no van tanto a las salas, ¿no? Solamente a ver las películas más comerciales. Entonces eso es algo que al final de cuentas, bueno, se verá hasta dónde nos lleve, ¿no? Pero por otro lado sí realmente increíble, es una experiencia alucinante, ¿verdad? Justamente tocabas un tema y es el cine comercial. También en varias conversaciones que has tenido con críticos, con otros espacios de medios, decías que el gran movimiento se despega de aquellas fórmulas que tratan siempre de imponer el cine comercial. Los grandes cánones de Hollywood, del cine que más vende, digamos, es un distanciamiento a lo que tú has querido hacer con el gran movimiento. Fue un reto. ¿Sigue siendo un reto también el avance que ha tenido la película aún cuando no responde a estas fórmulas comerciales que hoy son las que venden en el gran mercado? Bueno, el cine siempre tiene sus retos cuando uno se quiere salir de esa lógica, ¿no? Porque generalmente hay fórmulas y cómo se deben hacer las cosas. Incluso en el cine latinoamericano yo creo que hay esa tendencia y creo que de alguna manera también es algo que ha valorado mucho el jurado justamente en La Habana de nuestra película, ¿no es cierto? O sea, que él está intentando contar una historia desde otro lugar y desde otra forma. Yo creo que es muy importante eso y obviamente siempre es un reto, ¿no? Pero creo que el reto para mí y para nosotros actualmente está sobre todo en nuestro país, aquí en Bolivia, ¿no? Aquí en Bolivia para mí hay una crisis muy grande. Por un lado hay una sobreproducción que es el único apoyo que existe. Por otro lado no tenemos todavía el apoyo, no se, digamos, concretiza el fondo, no se apruebe el reglamento. Entonces eso es un grave problema, ¿no? Bueno, justo ayer estaba con Jorge San Ginés, con Pablo Panera, estábamos hablando con el maestro San Ginés. Y realmente ahorita estamos en un momento grave, es un bloqueo de alguna manera de poder seguir produciendo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y creo que se han demostrado grandes resultados justamente con el hecho del apoyo que se ha dado, ¿no? Entonces parar ese apoyo o que no exista más también va a ser un silencio del cine nacional, me imagino, por los próximos años, ¿no? Porque hacer una película es muy complejo y se necesita mínimamente algo de recursos, ¿no? ¿Tú crees que el cine en Bolivia es una industria, Kiro? No, la verdad que no, la verdad que no y a mí no me interesa el lado industrial del cine justamente, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que a muchos compañeros del cine les interesa mucho, mucho la idea de ser una industria. Para mí siempre es algo paradójico porque en Bolivia no hay industrias en general de muchos, entonces me parece mucho más complicado pensar en una industria del cine como tal, pero sí estoy seguro que hay grandes historias bolivianas y que sí hay un gran potencial y que sí se puede hacer cine comercial en Bolivia, no sé si dentro de una industria o no, pero creo que hay historias y formas, sobre todo de género, que podrían funcionar muy bien. Lo que pasa es que mientras no hay una estructura real, tampoco va a haber un pensamiento hacia la distribución, que creo que es ahorita uno de los conflictos que se está viendo dentro del cine nacional, ¿no? Más allá del gran movimiento, creo que hay muy, muy buenas películas nacionales que se han hecho estos últimos dos años y que, lastimosamente, la gente no ha ido a ver, ¿no? Entonces, eso a mí me despierta muchas preguntas, ¿no? Uno está haciendo cine, es muy difícil de hacer cine, pero para quién lo está haciendo y además la idea es que se vean las películas, ¿no? Si no, hacer cine para nadie mejor no hacer, la verdad. Exacto. Hablabas también de una estructura que apoyara sobre todo también la distribución. Ya cuando uno ya tiene una obra que la ha llorado, que la ha sangrado, que la ha sudado, como aquel que dice, también hace falta esta estructura que ayude a la implementación de una distribución adecuada en los festivales, a la implementación de llegar a estos dos circuitos, que al final también es lo que da reconocimiento, ¿no? A la obra, a los equipos. ¿Cómo ha caminado entonces tanto el gran movimiento? ¿Cuánto ha llevado de trabajo detrás de eso? Bueno, la verdad es que es un trabajo muy duro y el cine generalmente es un trabajo muy duro, ¿no? Por eso mucho, yo siempre he dicho, es un poco un trabajo para locos aquí en Bolivia porque justamente no hay apoyo. Pero un poco el cine latinoamericano, un poco los proyectos latinoamericanos tienen mucho ese tinte, me parece, ¿no? Sobre todo artísticos. Uno tiene que hacer las cosas con lo que tiene, dentro de lo que se puede hacer y ahí en ese ámbito dar lo mejor que se tiene, ¿no? Sobre todo para nosotros, además en el equipo, hay un gran compromiso con nuestros amigos, con gente con la que trabajamos hace muchísimos años y creo que eso ha sido la esencia y va a seguir siendo la esencia por lo menos en el cine que nosotros hacemos porque en verdad, como yo ya lo he dicho varias veces, para mí, la experiencia de filmar, la camaradería, la posibilidad de tener ciertos acercamientos es fundamental en las películas que hacemos, ¿no? Entonces, que después de vivir eso que para nosotros es lo que más nos importa se pueda tener un reconocimiento y además mucha gente puede ver la película es algo realmente increíble, ¿no? Es algo que realmente no estamos buscando en el momento de filmar. En el momento de filmar se está tratando de hacer lo mejor posible con lo que se tiene y tener realmente una responsabilidad y una conciencia y una ética en cada plano que se hace en la película, ¿no? Y hablando del público, sabemos que el Gran Movimiento es una sinfonía, lo he dicho muchas veces, de la ciudad de La Paz, de los grandes contrastes que tiene una ciudad tan hermosa como esta pero que a la vez puede resultar tan distante para un público como Venecia, por ejemplo, cuando se ponía allá en septiembre de 2021. Exactamente. ¿Cómo ha sido la aceptación del público con una historia que para muchos puede resultar un poco localista, con argumentos, con temas, con tramas que son muy específicas quizás pero que es entendible para un público? ¿Lo ha aceptado así estas grandes pantallas? Bueno, en el caso específico del Gran Movimiento, yo creo que lo que tiene, más allá del tema, más allá de que se trabaja un tema, digamos, minero por un lado y sobre ciertas posibilidades de incluso pobreza que existen en nuestras realidades latinoamericanas, creo que hay algo que destaca muchísimo en esta película, la forma, ¿no? El cómo se cuenta la historia, yo creo que es fundamental y lo que hace la diferencia y además lo que para mí genera un viaje que puede invitarte a hacer esta película era justamente más una experiencia para verla en cine, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso ha sido fundamental para las personas que han podido apreciar la película. Sabemos que estás muy feliz con el resultado, con el equipo, con todos los logros que ha tenido el Gran Movimiento pero si pudieras cambiar algo de la película, ¿lo cambiaras, Kira? No, la verdad no, o sea, la verdad ha sido una experiencia magnífica, lo que sí quisiera es que se vuelva a repetir más experiencias como estas, ¿no? No en cuanto al éxito, creo que el éxito es algo relativo, es algo igual que el otro día yo decía, en mi carrera he ganado muchísimos ya premios, ¿no? He tenido realmente, estoy muy agradecido con todas las personas que han querido en nosotros, con todo el equipo, con Pablo Paniagua, por ejemplo, que es uno de mis socios máximos en el cine, bueno, y con todos los amigos, ¿no? Siempre me gusta agradecer a Julio César Ticona, a la familia Ticona, por ejemplo, a Max Eduardo Bautizo Chazara, a la familia de Chazara, han sido cosas increíbles, ¿no? Pero la verdad es que después de todo lo que hemos vivido, por ejemplo, ya yo con cara a una tercera película, no tener ningún tipo de apoyo o ningún tipo, digamos, de valoración de parte del Estado de este país, es algo duro para nosotros, yo creo, en el sentido de que nosotros, o sea, yo, por ejemplo, como productor, director y guionista me siento volviendo a empezar de cero otra vez, ¿no? Y eso no está bien, definitivamente, ¿no? Yo veo además que hay muchísima gente que está trabajando muy duro en cine, no me interesa hablar de que se debe hacer el cine de una sola forma, me parece que más bien tiene que haber una gran diversidad, me parece que estamos en eso, pero me parece que no hay ningún tipo de valoración, ¿no? Entonces, cuando no hay un sistema, por más que se esfuercen las personas que estamos trabajando dentro de lo que es la creación, las cosas quedan por eso como casi desconocidas, y eso me parece preocupante, ¿no? Porque justamente un instituto de cine no es solamente la plata, pues, no es solamente la platita, sino se trata obviamente de crear todo este sistema que es fundamental para que existan, para que además le llegue al público nacional, porque si no, ni siquiera la gente se entera que existen esas películas, básicamente, con la saturación que existe hoy en día de todo lo que vemos en los celulares, es difícil realmente, a pesar de que está a tu lado, que vea ciertas cosas, ¿no? Entonces, me parece fundamental que exista eso también por esa razón, ¿no? Exacto. Más allá de todos los temas de distribución que todo el tiempo tenemos que estar diciendo, hay que ver el cine que se hace en el país, hay que ver lo que están haciendo nuestros productores, nuestros directores, nuestros cineastas, más allá de eso, ¿cómo tú considerarías la salud del cine nacional en este último tiempo? Podemos decir este año o los dos últimos años. Bueno, yo ya lo he dicho varias veces, ¿no? Estamos viviendo una nueva ola de cine nacional, justamente por eso creo que la diversidad es lo que marca la gran diferencia esta vez, y la profesionalización también de las producciones. Hay películas de género, hay películas de entretenimiento, hay películas más políticas, hay documentales, hay realmente para elegir, hay gente que está haciendo cine más de ensayo, y dentro de todas esas áreas hay muy buenas películas. Entonces, yo creo que en ese sentido es un momento increíble de la profesionalización, y también de la diversidad que existe en el cine nacional, creo que es bien importante eso, ¿no? Eso nos pone en otro momento de la historia del cine boliviano, donde antes hablaba de una o dos películas cada tres años, donde estamos viviendo una realidad completamente distinta. Entonces, en ese sentido es realmente un muy buen momento, ¿no? Yo creo que también, de algún modo, el mundo se ha girado un poco hacia Bolivia, ha descubierto una nueva realidad que está dentro de la producción boliviana, y tiene que ver con el gran movimiento, con todas las cintas que, por suerte y para bien, ¿no?, de los productores, de los directores, de los equipos, que muchas veces no se mencionan, y son todo aquel personal que está detrás, justo desde el que pone la pintura, hasta el que abrocha un zapato, que hay que reconocerlo, porque ya lo decías, es un equipo y si son de amigos, pues mucho mejor, se trabaja más cómodo, con mucha más caramadería. Y también hoy el mundo se ha girado un poco, gracias a estas producciones, que por esfuerzo propio y de todo un empuje, pues han llegado a las grandes pantallas, de los grandes circuitos, que también, por suerte, se han abierto a la cinematografía más experimental, más autor, y que, como tú decías, no responde a las grandes lógicas de producción hoy del cine. Para 2023, ¿qué le espera el gran movimiento que está amasando, Kira? Bueno, el gran movimiento yo creo que ya un poco está llegando al final de su recorrido de festivales, aunque va a continuar, seguramente, por festivales más chicos, creo que ya, de todas maneras, para mí ya es un cierre, ¿no? Esto justamente, lo de La Habana, ha sido un cierre increíble de la película, de un recorde increíble. Y ahora estoy terminado de escribir ya una tercera película, que obviamente está relacionada al tema minero, sigo trabajando allá. Todavía hay grandes amigos como... Julio César Ticona también, ahí, por ahí. Pero Rolando Pazzi, un gran amigo de la mina, bueno, tenemos un proyecto con él que queremos filmar hace mucho tiempo ya, y nada, está ese proyecto ahí, ¿no? Pero en verdad, por eso, como te digo, o sea, como no hay una lógica, digamos, de poder filmar, no sabemos cuándo se va a filmar esa película, en verdad, ¿no? Entonces, un poco yo estoy viendo qué hacer, me interesa mucho filmar cortos, por ejemplo, también, pero vamos ahí viendo, ¿no? Cómo veis las cosas, o sea, yo creo que también en un punto nosotros vamos a hacer una presión mucho más grande, como gremio, simplemente porque es nuestro oficio, es nuestro trabajo, ¿no? Básicamente, entonces, de alguna manera, también se siente como un tipo de desprecio, como un tipo de, finalmente, bueno, no sé cómo llamarlo, pero me parece negativo eso, ¿no? Me parece que al final de cuentas, no se trata de las personas, no se trata de mí, no se trata de las personas que están trabajando actualmente en cine, eso también no se entiende, ¿no? Entonces, tiene que generar un sistema para que una profesión que ya está completamente validada a nivel internacional por muchas personas que estamos trabajando en esto, pueda continuar en el tiempo, ¿no? Para los jóvenes y las jóvenes que están estudiando y para todas las generaciones que van a seguir, porque es algo que está en el mundo entero, entonces, es un poco complejo que no haya en este país algo que está en el mundo entero. Básicamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Kiro. Algún deseo también para el próximo año, ya estamos casi cerrando las puertas desde 2022, que por suerte hemos podido regresar a la presencialidad y a las salas de cines, a La Habana. También, se nos pasaba, recién has ganado otro reconocimiento que decías que era muy querido, porque es un festival mucho más pequeño en Arica, en Chile, pero es un festival también muy querido de la zona de acá abajo del sur. Totalmente, hemos ganado, bueno, en Arica Nativa, un festival que además también ya habíamos ganado el mismo premio con Viejo Calavera, ¿no? Y a mí me interesa mucho ese festival, porque es un festival más rural, que muestra, digamos, en nivel rural las películas, y a mí me parece eso muy importante también, justamente con esta idea de la difusión, ¿no? Las películas necesitan espacios para ser mostradas y no tienen que ser siempre dentro de las mismas lógicas que vemos en el cine, porque si no, no llega a mucha gente en las películas, ¿no? Entonces, me parece genial que haya podido estar la película otra vez ahí y que haya vuelto a ganar un premio. Realmente, muy agradecido. Todos son buenas noticias, entonces, para terminar 2022. Muchísimas gracias, Kiro, por estos minutos. Ya esperamos ya entonces que todo esto que estás trabajando con los guiones nuevos encuentre un buen camino y podamos estar pronto hablando de una nueva producción. Gracias, y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos y todas. Y nada, que vive el cine nacional realmente ha traído grandes satisfacciones a nuestro país este año y espero que pueda seguir siendo así. Así es, muchísimas gracias. Y ya usted lo escuchaba, una de las voces autorizadas que hoy se dedican también al mundo de la cinematografía, mostrar lo que hacemos como país, como nación y también como identidad, haciendo los mismos reclamos que siempre nos hacen acá y que tienen los grandes realizadores. Que se vea lo que hacemos, que se valore y que todo el mundo aporte también porque de eso se trata. Trabajamos para nosotros y para un país y pues, por supuesto, hay que reconocerlo. Nosotros nos vamos.